Día de sentida Casino el teatro de mi cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Desde mi me despirama Voy a tocar y me quedan Suena tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin filo automático Botamos el manual Estamos viajando en la nave Siempre sin un programa Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle que en la mesa Som, 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 som Chocate eso con mi pom, 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 pom Ponte en vuelco Yo le pagaba la noto Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a la mesa Som, 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 som Chocate eso con mi pom, 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 pom Pero tú te olvidé Dame el bolito un millón Mam, 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 gracias A ver, no me acabo Sin filiando, sin filiando